¡Ey buenas! ¡Ey buenas! ¡Ahí está! ¡Hola a todos! Acá estamos con un nuevo episodio de Happy Wheels Estamos de vuelta con Happy Wheels como todos los días Road Levels Mientras voy jugando les voy a ir explicando que yo voy a estar de vacaciones acá en la costa Argentina ¡Oh! ¡Oh! En Buenos Aires Sí, acá en la costa y bueno voy a dejar un montón de videos preparados para ir subiéndolos allá o sea que me llevo la portátil la notebook y y lo y lo subo todos allá así no hay problema y no perdemos la la... ¿cómo es? o sea todo el seguimiento en el canal y... y seguimos subiendo videos a pesar de que ya lo voy a grabar ya lo voy a tener grabados así que bueno estamos con todo el... 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 a ver... 4... el... y... ahí está muy bien vamos ! oh que no te peguen la cara Que no te peguen la puta cara La 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 A ver si caes Que pasa cuando caigo acá La 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 Vale Tremendo Tremendamente tremendo Bueno A ver Mansión HB Mansión de Slender Mano You have fallen into the coma Due to Slender sickness No se que mierda dije Mansión Uuuuua Por que con Pogo Con Pogo es re aburrido Ok Collect 4 momentos 5 en Slender Ah muchos me preguntaron Cuando van a subir Slender Que se yo y Una vez habíamos tenido una partida de Slender Y no la guardamos No la guardamos Son retrasados Bien 1 de 4 collected Así que bueno Cuando volvamos cuando Por ahí hacemos Algo de Slender Man Ya Jo No Que hice No voy Bueno no se que era esto Mansión Slender Man A ver Rising Extra Bien Hay una Un final secreto A ver Vamos al final secreto Ah no No Ok No es un final secreto O sea Si es un final secreto Pero Morís Al hacerlo Grapp Ah Que me quedan los brazos Ahí Bien Me quedaron los brazos Ahí Mmm Ah ok Agárrate De Espera Dios Voy de vuelta O esos círculos Ah ok Y ahora se te quedan acá Los brazos Y ahora se te quedan ahí Los brazos ¿Cómo Puedes meter un brazo así Adentro de 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 un De una cosa De una cuerda O sea Es imposible O sea Las leyes de la física No No dejan Ok Brazos Atravesa Cuerdas Bien A ver Vamos Por favor No 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 Ahora Si No No The Fuck Brazos Debiles Tiene el Chabón A ver Últimate Val Trout No 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 Bueno Si Ya Uy Casi Win Te busco Win No No Te busco Win No No Muerte No Si No Muerte Diferente Matado Me han Matado Si Tremendo Una Me cago En el calor Que hace acá Por favor Menos mal Que tengo El aire A ver Epic Jump A ver El Epic Jump Agregate la mesa Epic Jump Back Flip Chuck Norris Oh Es la victoria Chuck Norris Tremendo Kill the moon A ver Matado a todo Matado a todo Muy bien Tremendo Otro Me la cago 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 Miren Toma Me la cago Tila imanes para atraer cabezas dígis esparta va de vuelta otra vez me caes la puta dígis esparta La 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 la. ¡Oh! ¡Tomar por cu-! ¡Oh! ¿Qué le pasa con la casa? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! El apocalipsis humano. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Apocalipsis humano! ¡Toma de juego de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Creo que con shift se tiran las flechas. O con control. No. Con nada. ¡Ya, ya, ya! ¡Con el ship! ¡Por Dios! ¡Ok! ¿Y? ¡Buah! ¿No sé qué mierda pasó? No sé qué mierda pasó. No sé qué mierda pasó. Me cago en la puta. A ver, a ver, a ver, a ver. Join the party. Entra a la fiesta. A ver, entremos a la fiesta. ¡Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta! ¡La, la, 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 la! ¡Por favor! ¡Por favor! No me dijeron que era una party hard. No, por favor. ¡Los juegos del hambre! A ver, los juegos del hambre. Vamos, los juegos del hambre. ¡Los juegos del hambre! ¡Los juegos del hambre! ¡Vamos con los juegos del hambre! Suban a los juegos del hambre. Cornuco 10. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Los juegos del hambre! ¡Migan! ¡Los juegos del hambre! ¡Los juegos del hambre! Vamos. ¡A ver a todos los juegos de pelpa! ¡J juegos de pelpa! ¡Juegos de hambre! ¡Soril! ¡Los juegos del hambre! no puede ser los juegos del hambre no, por dios ay no, no puede sobrevivir los juegos del hambre bueno, hasta acá llegada el decimo primero episodio episodio número once happy with así que bueno, nos vemos en la próxima a ver si hoy podemos hacer algo de trolleando con Juanse oh no no no, esperen ah no, este lo jugué ayer, o no no, que pasa, por favor me va ahí está, no, no va a terminar todavía, a ver, vamos a ponerle este road swing mierda, bueno, está bien, terminamos está bien, nos vemos en la próxima ay dios, que calentura, por dios chau